Yo agradezco con Dios, con mi familia, con mi entrenador y Andarín, que con él hemos consumido esto de poco a poco, día a día, y pues muy contento, sabíamos que teníamos dos pruebas importantes, logré estar en un segundo lugar en el 100 metros libre, no fue el tiempo que me subió, o sea, me subió el segundo de mi registro personal, pero aún así teníamos otra oportunidad que era el 100 pecho, yo creo que siempre he querido estar más, cada día que pasa, estar más cerca del récord mundial, y hoy gracias a Dios nos logré estar un poco más cerca, más o menos 30 centésimas del récord mundial. Gracias, Crispín, júbilo para el deporte paralímpico, para la natación paralímpica santandereana. Gracias. Gracias.